Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde como veis hoy os traigo un nuevo equipo Esta vez os traigo el primer equipo que ya me ha costado unas monedas más o menos considerables Tengo que deciros que bueno, si veis el vídeo un poco pasado los meses, deciros que es la primera semana que ha salido el juego Y que decir que el equipo ha costado 50.000 monedas, pues quizá para algunos es mucho Pero también es verdad que a medida que vaya pasando el tiempo, las semanas, los meses, el precio de la mayoría de jugadores, sobre todo los jugadores, bajarán de precio Ahora os comento un poco que me han parecido los jugadores, pero primero deciros que si apoyáis el vídeo con un me gusta, si apoyáis el vídeo con un like Ya sabéis que os lo agradezco muchísimo y también que podéis suscribiros al canal si aún no lo estáis, clicando en el botón que tenéis un poco más abajo Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los jugadores, como siempre vamos a empezar hablando por el portero donde esta vez he decidido poner a Diego López También tenéis la opción por temas de competición con el equipo de poner a Pepe Reina o a Ter Stegen Yo finalmente he decidido poner a Diego López porque entre Pepe Reina y Diego López me he quedado con Diego López Y mi mayor duda era a Ter Stegen o Diego López Finalmente he decidido poner al español porque Ter Stegen, bueno, es más bajo que Diego López y creo que la altura es importante en los porteros este año Aunque sí que es verdad que si habéis probado ya el juego y si no habéis probado pues os lo digo Que los porteros este año son infinitamente mejores que el año pasado en FIFA 15 Pero bueno, finalmente decidí poner a Diego López, quizá a Ter Stegen lo pruebo en otro equipo y me gusta más Pero en general Diego López me ha parecido un buen portero y me ha funcionado bastante bien Defensa de 4 donde tenemos de laterales a Nacho y Maicon y de centrales a Íñigo Martínez y Rüdiger Nacho lateral izquierdo 90 de ritmo, 74 de defensa, 73 de físico y Maicon 78 de ritmo y también de defensa y de físico Os tengo que decir que Nacho me ha gustado mucho, un jugador muy muy rápido que ya el año pasado era un jugador que al principio para la liga española Era un jugador que se utilizaba mucho en el lateral izquierdo y sobre Maicon que si no os gustan los jugadores con menos de 80 de ritmo O que tengan menos de, que tengan sobre 70 de ritmo que os gustan que sean más bien rápido También tenéis la opción de poner a Florenzi que también es lateral derecho y también es de la Roma y le da química a Rüdiger Y juego de centrales, como os digo Íñigo Martínez y Rüdiger, dos jugadores bastante rápidos Sobre todo Rüdiger le nota un jugador muy muy rápido y defensivamente y físicamente también está muy bien Rüdiger mide metro 90 y Íñigo Martínez metro 81 Centro del campo donde tenemos como mediocentros a Kritschowiak y a Gary Medel y un poquito más adelante como mediocentro ofensivo a Hernanes Kritschowiak y Gary Medel, dos jugadores defensivamente increíbles, me han recuperado muchísimos balones Luego a la hora de atacar también es verdad que no son del todo cojos De hecho os diré que Kritschowiak hubo un partido en que me marcó un hat-trick No me di cuenta que me había marcado tres goles pero luego cuando acabo el partido vi que cogía el balón del árbitro Esta secuencia que ahora está llamando mucho la atención que han puesto nueva en este FIFA Pues bueno, vi como Kritschowiak recogía el balón y ponía que había marcado tres goles No me di cuenta pero bueno, creo que había que destacar esta curiosidad que Kritschowiak en un partido me marcó un hat-trick Y luego un poquito más adelantado, como os he dicho, tenemos a Hernanes, un jugador que tenía ganas de probar Sí que es verdad que la Serie A es una liga que da muchísimas posibilidades en mucho, bueno, en prácticamente todo el campo Y sobre todo el mediocentro ofensivo es una posición que a mí me costó mucho decidirme Porque tenemos a Hansik, tenemos a Mertens, tenemos a Insigne, tenemos a Gallejón Bueno, hay un montón de jugadores pero como Hernanes me tocó con un sobre pues finalmente decidí poner a este Un jugador que creo que quizá en algunas situaciones le falta un poquito de ritmo Pero es lo único que le he visto flojo, luego tiene mucho regate, mucho control de balón y sobre todo 4 skills y 5 de pierna mala, que ya sabéis que, y si no lo sabéis pues os lo digo ahora Que a mí los jugadores con 5 de pierna mala es como que tengo una debilidad con ellos y me gustan mucho Y Hernanes se le nota muchísimo porque da igual que encarre portería por la derecha, por la izquierda o por el centro Y que sea desde lejos o desde cerca porque siempre le pega muy muy bien al balón Y arriba, como ya he visto antes y al principio del vídeo, en portada tenemos a Konoplyanka por la izquierda A Candreva por la derecha y arriba en punta a Dybala Vamos a empezar hablando por el extremo derecho que es Candreva, como veis 86 de ritmo, 81 de tiro y 85 de regate Luego también tiene 82 de pase y 74 de físico Os tengo que decir que este jugador con respecto al año pasado le han bajado un punto la estrella de skill El año pasado tenía 4 estrellas de skills, este año tiene 3 y si que es verdad que eso pues no me ha gustado mucho Pero aún así sigue conservando su velocidad, un jugador muy rápido y sobre todo sigue conservando su gran tiro Tiene un gran tiro y lo que más destaco de ese tiro es la potencia Le pega al balón con muchísima potencia y en general un jugador que me gusta bastante Ya digo que lo que más me gusta, lo que más destaco de él es el tema del tiro Por la izquierda tenemos a Konoplyanka, un jugador que tenía muchas ganas de probar También como Dybala, que ahora suelo hablar un poquito de él Y que bueno, no me ha parecido un jugador malo para nada, me parece un jugador bastante bueno Además creo que para la Liga Española es la mejor opción por la parte izquierda No sé que estéis ya muy forrados, que las otras opciones serían Neymar o Cristiano Ronaldo Y obviamente se dan mucho de precio Konoplyanka, un jugador muy rápido, con un tiro muy bueno, sobre todo he notado que su tiro con calidad es muy muy bueno Y luego un gran control de balón, un gran regate, tiene mucha agilidad Y un jugador que tiene yo creo que el don de marcar No he tenido ocasiones muy digamos claras con él Pero sí que es verdad que cuando necesitaba un gol, estaba Konoplyanka ahí para marcarlo No sé si ha sido casualidad o no, pero sí que es verdad que he notado que cuando tenía que marcar un gol Si él tenía una ocasión de marcarla, la metía y eso me ha gustado mucho de él Y luego arriba en punta, como os he dicho antes, tenemos a Dybala, 87 de ritmo, 80 de tiro, 87 de regate Un jugador muy muy rápido, con muchísimo regate, con muchísimo control de balón Con un tiro muy 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 bueno, sobre todo con la pierna izquierda Ya que con la derecha tiene dos de pierna mala Y lo he probado y sí que es verdad que noto que... Bueno, dejémoslo ahí, digamos que no es del todo bueno con la pierna derecha Y si podéis chutar con la pierna izquierda, aunque la posición del cuerpo sea un poco extraña Intentar que chute con la pierna izquierda, porque con la derecha es muy probable que acabe fallando Pero ya os digo que con la izquierda tiene un guante en la pierna izquierda Es una pasada como le pega, le pega muy bien con potencia Pero me encanta sobre todo como le pega con calidad Creo que con este jugador, un tiro digamos dentro del área Con calidad no he fallado ninguno Le pega genial, le pega muy muy bien Y Dybala, un jugador que me ha gustado mucho Con los blancas me ha costado 15.000 monedas Ya os digo que creo que acabará bajando de precio No sé cuánto ni cuánto tardará en bajar Pero creo que acabará bajando de precio Dybala me ha costado 20.000 monedas Y sí que es verdad que este tengo bastante claro Que vale 20.000 monedas ahora porque ha salido en juego hace poco Pero que al final acabará bajando Porque pese a que tiene estadísticas muy buenas Tiene 78 de media Y no creo que acabe costando 20.000 monedas Durante todo el juego Pero bueno, ya lo veremos Como os he dicho antes Un equipo que me ha gustado mucho Que me ha competido muy bien En las primeras ligas que estoy jugando con ahora mismo Y bueno pues que sin duda os lo recomiendo Como digo que ha costado A mí me ha costado 50.000 monedas ahora mismo Pero creo que a medida que vayan pasando los meses Las semanas costarán 40.000, 30.000 Y quizá incluso nos plantamos que con este equipo Dentro de unos meses vale 25.000 monedas Pero bueno, eso ya se verá como siempre Ahora os dejo unos cuantos goles La canción que escucharéis con los goles La tendréis en la descripción Por si os gusta Pues la queréis descargar Y también deciros como siempre Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Que os podéis suscribir Como os he dicho antes Clicando en el botón que tenéis un poco más abajo Disfrutad de los goles Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!